Hola que tal, bienvenidos una vez mas a este su canal, mi nombre es Norma Castillo, hoy les traigo un video de perfumes para caballero, en esta ocasión son de verano y por supuesto fue una cordial invitación de mi amiga Chay Moreno de El Divinado Ma y gracias amiga, sabes que me encantan los videos de perfumes y por supuesto me encantaba de hacer este video, esta colaboración y también viene acompañándonos por supuesto Fernando Sandoval, así que amigo pues aquí ya estamos otra vez nuevamente colaborando y yo muy contenta y pues vamos a estar viendo los perfumes para caballero como les comentaba que son perfumes frescos como para verano, así que comencemos Voy a comenzar con un perfume que es de Avon, vamos a comenzar con un perfume de esta compañía y estoy hablando de este que es Avon Look Limitless Pueden ver esta botellita super bonita, de hecho creo que esta fue la segunda fragancia que sacaron de esta colección, que son de las Look y pues pueden ver esa tapitas así plateada es una fragancia super bonita, elegante, la verdad me gusta bastante, esta yo la compre con la pareja que es la de Adama, casi siempre me gusta comprar cuando son lanzamientos, las parejas así me quedo yo con una y mi esposo con la otra pues en esta ocasión esta es una de las que más me gusta, de hecho de las Look es esta, es un poquito más fresca como les comento y está perfectamente para verano déjenme les digo de que familia es, es de la familia Fogger Ambarada y nos dice que tiene notas de bambú de la suerte, no es moscada y madera de amber eso es lo que contiene esta fragancia y la verdad es una fragancia como les comento muy fresca y me gusta bastante para este tema del verano y es un deleite la verdad, esta fragancia es super super rica y me gustó para ponerla aquí pues en este videito de perfumes frescos para verano la siento fresca, acuosa, me gusta mucho, se siente así acuosa, aunque no dice que tenga lotas acuosas pero la verdad se siente y la tengo pues la recomiendo más bien para los caballeros en esta época de calorcito y creo que la van a disfrutar bastante así que tengo esta recomendación de lo que es jabón y de hecho también la de Adama es bastante rica, de hecho creo que es mi favorita de las tres y esta también creo que es mi favorita de las tres fragancias de caballero, así que tengo esta recomendación que es la Look Limites de agua y ahora les voy a estar presentando unos perfumes que son de Belcor de esta compañía y vamos a comenzar con este que es Calos Sport como pueden ver, este lo tengo solamente así en probador, no encontré el frasquito chiquito que tenía porque casi siempre esos probadores los regalo a mis clientes pues aquí tengo pues esta muestrita que de hecho aquí viene también aquí para recordar un poquito su aroma y es un aroma súper rico, súper fresco, la verdad se los recomiendo bastante para este verano y déjenme les comento que esta fragancia es muy vendida aquí en Belcor, la verdad es muy vendida y es bastante, bastante rica déjenme les comento que es de la familia herbal aromática y nos dice que tiene activas notas de salvia, esclarea y cedro porque tiene esas notas pero la verdad es súper súper rica esta fragancia, se las recomiendo mucho por si la llegan a ver en alguna oferta, esta más o menos anda rondando entre los 380 a 450 pesos es a lo que yo le he visto pero es bastante buena esta fragancia, muy muy recomendada aquí en Belcor la verdad me hubiera gustado tener la botella así también grande para mostrárselas pero pues no la tengo y esta es una recomendación de Belcor, también tengo otro de Belcor que también les quiero recomendar para este verano para los caballeros y esta es una fragancia que no tiene mucho que salió en catálogo y estamos hablando esta que es de Lebel que es la Signature or Home, aquí pueden ver el probador y esta fragancia la verdad también se las recomiendo bastante, bastante, es muy rica y tiene muy poco como les comento en el catálogo déjenme les digo es de la familia herbal aromático, también tiene exclusivas notas frías de lavanda de Mont Blanc y tiene poderosos acuerdos de tabaco de Google, de Francia, eso es lo que nos comenta pues aquí el catálogo sobre estas notas de este perfumito y la verdad también se los recomiendo bastante me gustan mucho, lo he estado oliendo con el probadorcito este de hecho parece que me han mandado unos, no recuerdo si unos dos o tres pero los estuve regalando a mis clientes y espero pues se los lleguen a solicitar porque es una fragancia muy rica, todo lo que es de Nebel y de Essica sale súper rico así que tengo estas dos recomendaciones de Belcor para este verano para los caballeros ahora me voy a pasar con una fragancia que esta es del catálogo de Natura y es esta que se llama Paz Eumor, es una botella súper bonita como pueden ver es un verde precioso y también es una fragancia súper rica y siento que es acorde para el verano también déjenme les comento que esta fragancia nos dice que es aromático herbal de hecho la mayoría de las recomendaciones que les estoy haciendo son aromáticos herbales la verdad y es que son unos aromas súper frescos, súper ricos y creo que van a disfrutar mucho los caballeros en este verano y déjenme les comento, déjenme les comento algunos de sus notas nos dice que tiene moderado, geranio, bergamota y lavanda eso es lo que contiene este perfumito tiene geranio, lavanda y bergamota la bergamota le da una frescura intensa, muy rica y tiene una duración bastante buena la verdad me gusta mucho esta fragancia me gusta bastante como para regalarla es un detalle muy bonito aparte que tiene una presentación divina aquí pueden ver, es muy muy rico y si se los recomiendo, bastantito esos son unos perfumitos que yo tengo ahí en la colección de mi esposo así que yo los he olido bastante y se los puedo recomendar a ojos cerrados esta creo que también hay otra que también me gustó mucho creo que es la de Kibika de Bo también, esta también se los recomiendo pero no la tengo pero aquí quise mostrarles esta también aquella que les comento, es súper buena tenemos para este videito, esta recomendación de caballero que es Paz Eumor de Natura ahora les voy a presentar un perfume que es de Kiotis Paris este lo venden en el catálogo de Stanhope les estoy hablando de Merveille J. Luxe espero y haberlo pronunciado bien porque la verdad no, no lo entiendo muy bien pero déjenme les comento que huele súper súper rico así que espero y haberlo pronunciado bien aquí les voy a estar dejando los nombres de todos modos de los fragancias que les estoy presentando y pues como pueden ver es una botella súper bonita muy elegante y déjenme les comento lo que nos dice aquí el catálogo lo que contiene esta fragancia nos dice que tiene mandarina, lavanda, cardamomo, amba y azar vetiver y patchouli entonces imagínense que ricura la verdad lo que viene siendo ya la lavanda y el cardamomo pues si les dan una frescura a esta fragancia y déjenme recuerdo un poquito el aroma pero de hecho me gusta, me gusta bastante, huele súper rica de hecho creo que compré también algunos probadores y también los estuve regalando pero la verdad creo que vale bastante la pena esta fragancia las fragancias de Kiotis Paris la verdad huelen muy rico se las recomiendo bastante y lo que es este perfumito también se los recomiendo a los caballeros para el verano creo que está perfecto para este verano aparte de la botella está súper bonita pueden ver aquí esta es una presentación muy elegante y pues aquí la tengo en estas recomendaciones para los caballeros así que es esta que se llama Merve de Luxe Luxe espero que no le alcanzo a leer exactamente pero aquí está como pueden ver esta recomendación de Kiotis Paris para el verano y ya por último les voy a presentar unas fragancias que son de Jafra por supuesto no puede faltar una fragancia de Jafra aquí y vamos a comenzar con la primera esta es Navigo o sea pueden ver esta botella tan bonita, tan divina y pues literalmente esto dice verano definitivamente esta fragancia nos dice verano déjenme les comento lo que contiene esta fragancia nos dice que es cítrica fouguer aromática y contiene mandarina, lavanda y madera de Enoqui así que es una fragancia súper fresca súper rica como les comento aparte de que la botella está preciosa me gustan mucho estas botellitas de esas fragancias de las Navigo también la de Dama creo que también la de Dama también está súper rica pero aquí estamos hablando de los caballeros así que tengo esta como pueden ver esta nos grita verano pueden ver los colores que bonitos que contrastan así que tengo esta recomendación de Jafra y también les voy a mostrar la otra que también es muy muy rica tiene muy poco aquí en el catálogo de Jafra y les estoy hablando de esta agua de aromas home pueden ver la botella la botella que bonita es normalizada está preciosa quiero que la aprecien bien bastante bien esta fragancia está súper bonita con pues esa botellita que caracteriza a las aguas así que déjenme les comento lo que contiene lo que contiene esta nos dice que es una fragancia cítrica aromática acuosa y tiene sales de hielo lavandín y almizcle blanco es lo que contiene déjenme la voy a atomizar quiero recordar un poquito más pues el aroma pues aquí tengo para estarla atomizando la verdad quiero recordar un poquito más pueden ver el atomizado utente que tiene y es bastante bastante rica bastante fresca cosa como dice no es súper rica déjenme les comento que me ha pasado algo muy curioso con las fragancias las notas de lavanda no las aguanto en las fragancias de dama pero en las de caballero me fascinan no sé siento que en las de caballero me encanta la lavanda no sé no entiendo por qué pero las disfruto mucho y pues aquí tengo estas opciones de jafra como pueden ver pues son estas dos muy ricas acorde muy acorde para este verano para los caballeros así que comentenme si ustedes tienen esas fragancias si ya las tienen o algún caballero que las tenga me gustaría también saber los comentarios quiero comentarios de caballeros aquí en este video así que como pueden ver estos estas recomendaciones chicas también ustedes déjenme ahí en los comentarios si ustedes ya han comprado para su caballero una fragancia alguna fragancia de las que he mostrado aquí en este video y pues aquí tengo estas dos opciones que son de jafra agua de aromas home y también navigo este video espero y les haya gustado la verdad yo disfrute mucho hacerlo porque me fascina las fragancias y sobre todo me gusta mucho con leer las de caballero aquí déjenme aquí déjenme los comentarios que les pareció que les pareció este videito me gusta mucho que enriquezcan este canal con sus comentarios me gusta mucho ver así tenemos varias opciones nosotras al leer los comentarios pues ya nos vamos dando cuenta cuáles son las que les gustan y pues así pues darnos una idea a nosotros las chicas que queremos regalar a los caballeros así que déjenme en los comentarios y por supuesto muchas gracias a mi amiga Che Moreno del canal El Divino Aroma que les dejaré aquí abajito el link a su video y por supuesto también de Fernando Sandoval que está colaborando también aquí con nosotras así que amigo también me gusta ya quiero ver tu video por supuesto así que esto ya sería todo por esta ocasión y no olviden suscribirse y picarle a la campanita de notificaciones nos vemos hasta la próxima bye bendiciones para todos